Los 10 mandamientos aparecen dos veces en la Biblia, en los libros Éxodo 20.2.17 y Deuteronomio 5.6.21 De acuerdo a la historia narrada en el libro del Éxodo, Dios escribió estos mandatos en dos tablas de piedra, las que dio a Moisés en el monte Sinaí. Según algunos teólogos, los 10 mandamientos están distribuidos de la siguiente manera. Los cuatro primeros en la primera tabla y los otros seis en la segunda. Esto obedece a lo siguiente. Los cuatro primeros mandamientos están relacionados con el amor hacia Dios y los otros seis con el amor hacia el prójimo. Dios nos da a conocer su voluntad y nos indica de qué manera debemos caminar para llegar a Él. Sabrás que has emprendido el camino hacia Dios porque has seguido sus indicaciones, has cumplido su voluntad y sabrás que has encontrado a Dios porque se han generado importantes cambios en ti. Cuando nos enfrentemos a nuestro juicio particular, seremos juzgados en el amor, en el cumplimiento de los 10 mandamientos. Pero en realidad, son pocas las personas que nos pueden enumerar los 10 mandamientos. ¿Cómo vamos a responderle a Dios? ¿Cómo sabemos si estamos actuando conforme a la voluntad divina si no conocemos su pacto? ¿No conocemos las indicaciones para llegar a Él? Pues bien, debemos comprometernos hoy con Dios. Hacer un análisis de nuestra vida a la luz de los 10 mandamientos. Empecemos. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. En verdad, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y no tendrás otros dioses. Dejarás de rendir culto al amor humano, al éxito, al dinero o al poder. Apartarás de ti esas cosas, no porque sean indignas, sino porque se te han quedado pequeñas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. No usarás el nombre de Dios en vano, ni lo invocarás para frivolidades, de una manera impía. No utilizarás el nombre de Dios en vano, porque no podrás hacerlo, puesto que has tomado conciencia de que tenemos un Padre bueno, todopoderoso, y que le debemos todo el respeto, todo nuestro amor. No seremos capaces de ofenderlo. Tercero, santificarás las fiestas. Dios aquí te hace un llamado a reservarle un día, al que llamarás santo, y así nunca olvides quién eres, el Hijo del Rey Todopoderoso. ¿Quién es tu Padre, el más amoroso, bondadoso y misericordioso, además de poderoso? Y ante esta realidad, pronto llamarás a los días domingo y de fiestas de guarda, santos. Cuarto, honrarás a tu Padre y a tu Madre. Honra a tu Padre y a tu Madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio 5.16 Quinto, no matarás. Sabrás que has encontrado a Dios cuando sepas que no asesinarás, que no podrás hacerlo, que en ningún caso podrás acabar con otra vida. Respetarás a Dios de tal manera que no podrás destruir la mayor de sus obras. No podrás hacerlo. Sexto, no cometerás actos impuros. Actualmente no pocas personas suelen pensar que se trata de un mandamiento caducado y repiten que Dios no tiene que meterse con las cosas que uno puede hacer con su propio cuerpo. Y tratan de beatos, mojigatos, ingenuos o lunáticos, a quienes tratan de vivir la pureza como Dios lo manda. Del sexo prohibido se ha pasado al sexo obligado, si no, estás fuera del concierto. Sexo concebido como pura satisfacción del instinto, sin que cuente gran cosa al verdadero amor y mucho menos la conciencia. Se ha ido perdiendo el valor y estima del matrimonio. Pierden estabilidad las uniones entre parejas. Nos quieren ahora imponer un tipo de matrimonio distinto al que Dios quiere para nosotros. La Biblia no separa el amor humano y el amor divino. No contrapone el amor de Eros y el amor de Ágape. Basta leer el Cantar de los Cantares para corroborar esto que estoy diciendo. Donde Dios nos describe lo que es el amor en todos los aspectos. El amor sabe integrar todos los elementos. Afectivo y sentimental. Amistoso y personal. Espiritual y sexual. Formando un precioso equilibrio humano y un verdadero encuentro personal entre dos seres, esposo y esposa. Encuentro entre dos personas. Y no solo entre dos cuerpos. La Biblia pues no esconde este elemento maravilloso de la sexualidad. Más bien lo ennoblece y lo coloca en su justa dimensión. Dentro del matrimonio. Recuerda bien, el placer no es el fin del sexo. El fin del sexo es la unión mutua y la procreación dentro del matrimonio. El placer es consecuencia de esto y no el fin. Y lo quiere Dios para el bien y alegría de esos esposos. No mancharás la pureza del amor con la falta de honradez y el engaño. Te aseguro que cuando hayas encontrado a Dios, no cometerás adulterio. No tomarás lo que no sea tuyo, ni cometerás fraude ni estafa, ni harás daño a otro para poseer algo. Te prometo que cuando hayas encontrado a Dios, no robarás. Tendrás tanta vergüenza que no podrás sentirte digno de pedir algo para ti, a ese Padre misericordioso. Octavo, no darás falsos testimonios ni mentiras. Entre los bienes que Dios regaló al hombre, uno de los más preciosos es la capacidad de expresar los pensamientos y afectos mediante la palabra. La Sagrada Escritura nos muestra ya a Adán y Eva como criaturas que gozan del privilegio de conversar con Dios. Antes del pecado original, nuestros primeros padres mantienen entre sí y con Dios un diálogo veraz y sencillo. Su inteligencia y su voluntad intactas, enriquecidas con los dones preternaturales y elevadas por la gracia, desconocían el engaño y la malicia. Juan 8.44 Fue el diablo quien le sedujo con la primera mentira. Nuestros primeros padres cometieron un pecado gravísimo, desobedeciendo a su Padre y Creador. Inmediatamente experimentaron las consecuencias de su falta y, perdido el estado de inocencia, trataron inútilmente de engañar al Señor y de esconderse a la mirada divina. Génesis 3.8 El amor de Dios nos lleva a tratar a todos con respeto. En la medida en que ese amor decae, se corre el peligro de maltratar a los demás. Si se hace, se va contra el mandato de Dios, que nos ordena a amarlos como a nosotros mismos. Y es preciso defender la dignidad de cada persona, que la tiene por su alma inmortal y por su destino eterno. La apreciación injusta de los demás es consecuencia de la soberbia y de la propia mala conducta que impiden estimar la rectitud de los otros debido a la propia deformación personal. La persona buena, sencilla, recta, no necesita engañar a nadie, porque no va a hacerle mal a nadie. Al contrario, busca su bien. En cambio, quien no es recto en su intención, quien no busca sobre todo y siempre el bien de Dios y el de las almas, sino que busca solo su propio bien, falsamente entendido, se verá obligado a engañar. Su prudencia empieza a torcerse y se convierte en astucia. Tendrá que aparentar que mentir para salir adelante entre los demás, a los que él quiere emplear como simples instrumentos de su propio bienestar. Hay que ser veraces en primer lugar con Dios, evitando la hipocresía y la jactancia. Al Señor no es posible engañarle. Debemos ser conscientes de que somos transparentes a la mirada divina y esto, llevarnos a un comportamiento sincero delante de Dios y, en consecuencia, con nosotros mismos y con los demás. Noveno. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Dice Jesucristo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su corazón. Nuestra moral cristiana no es una moral hipócrita, que se fija solo en lo externo. Al contrario, exige una congruencia entre el acto interno de la voluntad y la acción externa. Por eso la moral católica manda a rechazar los pensamientos y deseos deshonestos. Quien sinceramente desea evitar un acto prohibido, debe evitar también el camino que lleva a él, el deseo de cosas prohibidas. El sentir no depende muchas veces de nosotros. El consentir, siempre. El pecado está en el consentir, no en el sentir. Si tú no aceptas el mal pensamiento y haces todo lo posible por rechazarlo, no solo no pecas, sino que mereces, y mucho, a los ojos de Dios. Décimo. No codiciarás los bienes ajenos. La advertencia de Dios se refiere a la envidia, a la codicia por la posesión, cuyas consecuencias son la infelicidad, el odio, el egoísmo y la soberbia. Todo lo que nos aparta del amor y de Dios. Es importante saber apreciar lo que los demás tienen, porque nos hace humildes, estimula la colaboración y nos enseña a valorar cuanto Dios nos ha dado. La envidia es la puerta de la infelicidad. La mente no se conforma con lo que se tiene, sino que se obsesiona por lo que falta. Olvidamos agradecer a Dios cuanto tenemos e ignoramos que un día le rendiremos cuentas. Recordemos que la envidia es un pecado capital, provocado por el deseo desmedido de bienes ajenos que puede llevar incluso a apropiarse de ellos a cualquier precio. La envidia destruye la paz y nos hace perder el respeto por los demás. El deseo es bueno y honesto cuando es fuente de progreso en la vida. Dios solo nos recomienda no desear las cosas ajenas, que nos hagan apropiárnoslas indebidamente. Nos invita a no desear el mal que lleva al pecado y que arruina nuestra alma. Vigilemos con la razón y la voluntad cualquier deseo para que no se convierta en codicia. El cuerpo está al servicio del alma y no al revés. Quien desea lo que no es suyo se deja atrapar por los afanes de la vida y se olvida de la pobreza como valor. La exaltación de la riqueza y de la apariencia desvían el corazón del hombre. Jesús nos amonesta. ¿Qué ventaja tendrá el hombre si ganara el mundo entero pero perdiera la propia vida? Mateo 16.26 Sabrás que has encontrado el camino hacia Dios cuando, ante sus mandamientos, responderás libremente por convicción y agradecimiento. Dios como gran padre que nos ama como nadie, nos dice Así es como sabrás llegar a casa Repasemos entonces ese deseo Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano Tercero, santificarás las fiestas Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre Quinto, no matarás Sexto, no cometerás actos impuros Séptimo, no robarás Octavo, no darás falsos testimonios ni mentiras Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros Décimo, no codiciarás los bienes ajenos El Catecismo Católico Citando el Evangelio de Mateo Mateo 22.37.40 Añade Estos diez mandamientos se encierran en dos Amarás a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo El gran sacerdote de Dios Padre Carlos Cancelado Estuvo ante la presencia divina Y este es su testimonio Que nos debe llevar a detenernos A evaluar nuestra vida Y a emprender el camino a casa A la casa del padre El 19 de febrero de 1999 Con un fuerte dolor de estómago Me levanto a celebrar Termino de celebrar Hago una oración ante el Santísimo Espero que la señora llegue Le digo, ¿sabe qué? Hágame un té Que me duele muchísimo el estómago Cuando niño yo sufrí una enfermedad A los cuatro o nueve años Que se me salió el intestino Y el dolor yo lo calmaba Colocándome sobre piedras candentes Por el sol Entonces sentí que un café O un té caliente Me quitaría el dolor Ella se fue a traer el té A la plaza Yo me entré a mi cuarto Cuando llegué a mi cuarto Mi dolor era tan tremendo Que me boté sobre la cama Y quise subir las piernas Y las piernas me eran pesadas No me respondían Quise mover los brazos Y los brazos no me respondían El dolor subió, 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 subió Se hizo intenso Cuando el dolor llegó a esta parte Intensamente Yo le grité a ella Doña Laya Yo me muero Y ella dice que escuchó mi voz Estaba como a cuatro cuadras Y se vino corriendo Cuando ella llegó Yo vi que ella entró al cuarto Pero yo estaba contemplando Estaba fuera de mi cuerpo Y contemplaba mi cuerpo No sé si eso sería morir Contemplaba mi cuerpo Entonces me di cuenta De una realidad tremenda La muerte no existe Y me pregunté ¿Ahora qué? Dios mío, ¿ahora qué? Empiezan a desaparecer las cosas El oído se hace agudo La vista se hace inmensa No puedo decir que se oye con el oído Se oye con todo el ser Y se ve con todo el ser Se oye En eso sentí que alguien Me llevaba, me alzaba, me fui Y entonces yéndome hacia allí Le pregunté sobre mi familia Porque mi preocupación era mi familia ¿Mi familia qué? Y él me contestó ¿A ti qué te importa? Son míos Pero con eso aquí te importa Son míos Yo veo a mi familia A la vez Y veo todo, todo, todo No puedo decir que me multipliqué Sino lo que puedo decir Es que estuve a la vez En todas las partes De mi vida frente a ellos Mi mamá vivía Vivíamos en casa de renta En Colombia Había cambiado de casa Yo fui a la casa de renta Me senté en un palo Que había al frente Vi a mi mamá Que estaba pelando unas papas Me paré y le dije Mamá Mi mamá soltó el cuchillo Me llama Carlitos Mi hermana le contestó Ay, tiene tantas ganas De verlo De oírlo Que lo oye Y yo le dije A mi hermana Aquí estoy Pero ella no escuchó Mi mamá se intentó Mi mamá se iluminó Me dio luz En eso Me hacen la primera pregunta Yo sigo viajante Me hace la primera pregunta Que me la hace No sé quién Pero yo siento que es Dios Que me la hace Me amaste Y cuando dijo Me amaste Me doy cuenta que no No llego a la plenitud Del amor Con que Él me ama Es como cuando uno siente Que una persona Lo ama inmensamente Pero uno puede amar a esa persona No puedo responderle A ese amor Con que Él me ama Y mi respuesta fue no Cuando le dije no Yo bajaba Y viene la segunda pregunta Te amaste Y en la segunda pregunta Me di cuenta Que no me tomaba las medicinas Que no iba al médico Que no comía bien Que no dormía bien Que cosas que yo he hecho en mi vida Del alcohol El cigarro Lo que fuera que yo hiciera Sobre mi cuerpo Es falta de amor a mí mismo Los vicios Es el pecado Es falta de amor a mí mismo Y bajaba Y la tercera pregunta Es sobre mi familia ¿Amaste a tu familia? Y en esa sí pude responderle Que sí la amaba Porque me paraba Frente a ellos Y ellos me daban luz Y al darme luz Y al darme luz Ría La cuarta pregunta Que me hace es ¿Amaste lo que te di? Y en eso veo Todo, 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 todo Las personas Con las que soy de contacto Las cosas Las plantas Los animales Me encantan los animales Me encantan las plantas Hasta las plantas Que estaban adentro Y unas que habían secas Me dijo Que porque estaban secas Y yo le dije Son plantas Y me dijo En el momento en que las tomó Son tuyas Debo responder a eso Animales todo Y me di cuenta Como en el año 84 85 No recuerdo Que salí del trabajo Me pagaron Y compré pan para la casa Y compré un roscón Que en Colombia Me fascina para mí Lo coloqué Se acercó un hombre A pedirme un pan Yo moví mi roscón Y le di Y entonces yo le dije Cuando yo para allá Le dije Le di un pan Y me contestó La obra fue buena Porque le di un pan Pero no fue perfecta Porque no le dio el tuyo Y me di cuenta Que cuando una Persona viene a uno Es porque Dios le envía El bien yo debo hacerlo No importa quien viene El que debo hacerlo Soy yo No el que viene a pedírmelo Y la última pregunta Que me hizo fue ¿Amaste ser sacerdote? Y no canse a contestar En eso La voz El hombre que me llevaba Dice Te alabo padre Y te bendigo Por las veces Que atendió la gente Te alabo padre Y te bendigo Por las veces Que celebró con amor Te alabo padre Y te bendigo Por las veces Que me ha adorado Y ese que Cuando decía Te alabo padre Y te bendigo Me subía A la inmensidad De una Increíble Yo no sé Si Si lo existe O no existe Pero para mí Uno es Si yo Cuando yo regreso Otra vez Que sentí el dolor Estaba el médico Moviéndome La señora La llave Llamaba al médico Por eso Por eso Por eso para mí No existe La muerte Es falso Yo calculo Poco tiempo En la tierra Poco tiempo Diez minutos Veinte minutos Pero en el que viví Es Inmenso El amor que sentí Es un amor Que nunca se siente En la tierra No se puede escribir El amor Es uno mismo Cuando la gente dice Dios no le condena Yo le digo Tienes la razón Dios no te va a condenar Tú mismo te vas a alejar De Dios Porque siente Que el amor Que yo le tengo No puede penetrar Al amor inmenso Que él me tiene Se siente uno No sé cómo decirle Que ha defraudado A la persona O al ser Que más Le ha amado en la vida Y que no soy digno De él Y se aleja uno Yo les pediría A todos Que esto No se dejaran salir De tres cositas Primero El amor A la Santísima Virgen María A través del Santo Rosario Segundo El amor a Jesús A través de la Sagrada Eucaristía Y el amor a ustedes mismos A través del sacramento De la reconciliación O el perdón De los pecados Con esas tres cositas Que mantengan firmes Llegarán a la vida eterna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!